Hola chicos y chicas, como veis estoy tirado en el suelo y la razón es que aquí tenéis el reto hacia Tato El reto hacia Tato y hacia vosotros, ¿vale? Como veis aquí tengo una torre de flanes, realmente no voy a comer tantos, pero quedaba más espectacular Y también tengo por aquí el papel higiénico por si acaso hay alguna... algún accidente, ¿vale? Así que bueno, os voy a explicar un poquito en qué consiste el reto que os voy a hacer Para eso necesitamos primero un flan, necesitamos un flan Me imagino que esto se dirá en todos los países igual flan Si no, pues buscad flan, F-L-A-N Y ya está, y vamos a ello, vamos allá Abrimos el flan, no voy a decir marcas, aquí propaganda la justa Bueno, el líquido os lo podéis tomar Ya está Y ponemos el flan en mitad de la mesa Vamos a quitarle Y es algo muy típico, al menos en el club de natación en el que estoy yo Es algo muy tradicional, que es quitarle la cucharilla a los novatos Para que coman el flan sin manos Así que bueno, vamos a ver Ahí me preparo Flan sin manos Esta es la parte sencilla, que es uno Luego vamos a ir a por la parte difícil Y es todo seguido, así que los flanes se van acumulando Preparados, ¿vale? Vosotros en casa lo mismo Ahí va, a ver, ¿desde dónde lo hago? Para que lo veáis bien Lo voy a hacer desde un lateral Para que veáis un poquito mejor las cosas ¿Se me ha quedado un flan? Ahí Ahí va, ¿eh? Chicos, chicas Atentos Bueno Esta parte sencilla, ¿no? Ya nos hemos comido uno Y esto os parecerá fácil Como veis, soy todo un profesional O sea, no Vamos No se me escapa ni un flan Esta es la parte sencilla Ahora viene Cuando Vamos a la parte difícil Esto lo va a quitar Porque si no Va a quitar el liquidillo Bueno, ya voy un flan Que esa es otra Que la cosa se va acumulando, ¿vale? Quitamos este Y ahora vamos a intentar Que no sé si me saldrá Porque normalmente es más difícil Montarlo Que el hecho de De hacerlo Bueno A lo que vamos Voy a intentar montar Dos flanes En una torre Es Realmente difícil La única vez Que he probado A hacer esto Os digo Que lo he hecho En una ocasión Bueno, lo he intentado En una ocasión No lo llegué a conseguir Porque no me entraban En la boca Dos flanes Juntos Pero bueno En eso está En eso consiste No a lo difícil Ahí va El reto es todo ello, ¿eh? Vale Al tanto A ver si lo conseguimos colocar A ver Concentración Vale, vale Se va a caer Se va a caer Se va a caer ¡No! ¡Oh! Se ha caído Se ha caído Lo voy a intentar subir Aunque creo que va a ser imposible En el caso De que no lo consigáis Que es lo Lo más lógico Lo ponéis a la par Y hacéis Y directamente Los dos a la vez ¿Vale? Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a poner El reto siguiente Directamente junto ¿Vale? Vamos a colocar Tres flanes Y Vamos a cronometrar En cuanto los comemos Los tres Vamos allá Ahí vamos, ¿eh? Tres flanes Y en total Harían cuatro Y... Ahí está Tres flanes Este ya veis Que no es tan asqueroso Como el otro Esto está rico Vale Tres flanes Os tengo que decir también Que voy a intentar Tomarme dos Meterme dos juntos En la boca No creo que lo consiga Pero lo puedo intentar Vamos a ver Tres o cuatro ¿Vamos a por cuatro? ¿Cuatro? Cuatro Ahí está Vamos a hacer una cosa Like Igual que el otro Like y me meto cuatro De vosotros depende Ah, ¿le habéis dado like? Confío en vosotros Vamos a por el cuarto Flan Y son cinco Son cinco flanes ya Con este Cinco, ¿eh? Ahí va Ahí está Y ponemos cuatro flanes En y dos Bueno, esto lógicamente No me lo puedo meter Todo de golpe Es imposible Técnicamente imposible ¿Vale? Ahí va Cinco Jajajaj Juntos ¿Vale? Bueno, cinco flanes de un tirón Vamos allá Bueno Aquí tenéis Ya estamos de nuevo Aquí tenéis el crono ¿Eh? ¿Vale? Cero, cero Voy a Vais a oír el pi ¿Vale? Lo voy a hacer Como lo voy a hacer sin manos No hay problema Lo voy a intentar Hacer lo más rápido posible Voy a engullir ¿Vale? Todo sea que vomite Pero bueno Ahí vamos Preparados ¿Listos? Cuando vaya a ir Le doy al ya Ya No hay Uy Buah, os vais a quedar sin Darcy Swim eh Buah Ahí vamos Madre mía 56 segundos con 96 4 flanes en 56 segundos con 96 No creo que sea mal tiempo, creo que es mejorable Pero bueno, flanes de vainilla por cierto Estoy sudando Pues nada chicos y chicas, ya lo veis, 56 con 96 Os reto a que hagáis lo mismo, en total han sido 5 flanes, recordad Hay que hacer con un flan, podría ser más Todo se podría ver en el futuro Pero bueno, un flan directamente sorbiendo Y luego otros 4 sorbiendo Y en concreto boca abajo las he pasado ganutas Buah, en fin ¿Qué se le va a hacer? Pues nada Tato, te reto a hacer este, a hacer esto Seguro que lo vas a conseguir O no No lo sé Y a vosotros suscriptores lo mismo Os reto a que os grabéis A que lo hagáis en casa, os grabéis Y lo hagáis de forma legal con un cronómetro Ese ni es el cronómetro Se oiga el cronómetro Y lo paréis Sin trampas Sin trampa ni cartón, ¿vale? Así que bueno chicas y chicos Dejad mandar vuestros vídeos a la dirección Tarciswim.com O bueno, mejor dicho aquí Que va a entrar mejor Tarciswim.com No, perdón Tarciswim Concursos Arroba Gemit Punto com ¿Vale? Y yo con todos esos vídeos Haré un vídeo recopilatorio Con todas vuestras Sorbidas a los flanes ¿Vale? Pues nada Tato Te reto Tú verás Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!